Hola querido público, bienvenidos a mi canal. Aquí les presento una obra de arte que estoy haciendo con reciclaje y pintura. Este es un pavo, lo hice con un tarro de detergente. Y otros objetos, estos con chazos, cáscaras, papel periódico, cartones de huevo, unas flores sintéticas que reciclé. Aquí, de tela.